Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro primer vídeo, ella es Sara, yo soy Paul. Hoy os vamos a enseñar nuestra Volkswagen Caravelle T6 Camper, hecha por nosotros. Espero que os guste, vamos a ello. Bueno, os vamos a explicar un poquito cómo ha sido que nosotros nos hemos hecho esta furgo camperizada. Bueno, nosotros dos empezamos en el confinamiento a buscar diferentes formas de viajar, si no es muy lejos, sino por la zona de Cataluña. Durante el confinamiento buscamos diferentes formas, pero queríamos algo diferente a lo que decíamos normalmente. Primero buscamos para alquilar una furgoneta, ¿no? Y después, bueno, vimos que el precio creíamos que era muy alto, como para un fin de semana. Empezamos con una Ford Transit de la empresa familiar, en la que al ser una furgoneta de carga no había ningún tipo de ventilación, no había ventanas, no había nada. Pero bueno, nos las apañamos, yo que soy de la faena me la hice así en plan rápido en un par de semanas y bueno, ahora os dejaremos algunas fotos para que la veáis. Vale, ahora hace un par de meses que decidimos comprar esta furgoneta porque la otra no tenía ventilación y eso, y la hicimos a nuestra medida. Y ahora os enseñaremos cómo ha quedado. Bueno, pues empezaremos ya a enseñaros el montaje. Antes no lo he dicho, algunos materiales son reciclados de nuestra empresa familiar, que os dejaré el Instagram, por ejemplo, el parquet, ya después os lo enseñaré. Os dejaré el precio también en una grabación de pantalla, pero bueno, creo que reciclé unas dos o tres cajas, que es lo que nos dio para la furgoneta, para todo el suelo, que ahora no se aprecie. Pero bueno, cuando hagamos otro plano ya se verá mejor, que creo que es de lo mejorcito de la furgoneta. Empezamos con el montaje, por decirlo de una manera. En la otra furgoneta, como os hemos enseñado antes, aquí teníamos dos puertas, pero bueno, esta vez hemos decidido hacerlo con dos cajones, que creemos que es bastante más práctico para guardar las sábanas, todas las mantas que tengamos, algunos cojines pequeñitos, ya sea para, no sé, para guardar las garrafas de agua, todos los bidones que tengamos y alguno para la ducha y demás. Pero bueno, creemos que es bastante más práctico con este sistema del click, para más seguridad, porque si frenamos, que no se muevan. Y nada, vamos a enseñaros un poquito más. Bueno, la primera mesa que os vamos a enseñar, creo que es de las más conocidas, no tiene ningún secreto, esto se sube para arriba. Esto está con unos pasadores por aquí, que hace que no se mueva la madera, igual que los cajones para que no se vayan cuando prendemos o cuando haya alguna subida que no choquen contra el puertón trasero. Y bueno, el montaje es muy sencillo, pondremos aquí la base que tenemos, la ponemos aquí, y esto queda tal que así. Bueno, pues tenemos esta mesa que es para cuando llueve, tenemos otra que es exterior y para cuando no llueve, y en esta mesa normalmente nos ponemos cojines aquí, y luego tenemos otra que hacemos con los cajones, que sobre todo la usamos por la mañana para desayunar o también para cocinar, como hemos dicho antes. Bueno, y esto quedaría así, queda a la altura de cuando estamos de pie, no hace falta ni montar la mesa de dentro o montar la mesa de fuera, ya sea por la mañana para cuando nos queremos hacer el café. Bueno, y esto también es plegable, lo que hace que se pueda almacenar bastante bien. Creo que es una mesa que no tiene mucha gente, y un día, pues improvisando, pues dijimos que puede ser necesario. Y bueno, creo que la usaremos bastante. Y así es como queda montado el colchón. Hemos hecho el encaje aquí, para que tenga un poquito de movimiento y no quede muy falcado en el momento de montarlo. Ahora ya empezaremos ya por la parte donde tenemos más acceso normalmente, porque ya al ser un portón que se abre y ocupa mucho espacio, normalmente siempre entramos por aquí. Primero de todo, creo que es lo más importante, como he dicho antes, es el parquet. El parquet usamos un tipo de parquet laminado, el cual está hecho como de PVC, que es para que se pueda mojar si algún día venimos, por ejemplo, de la playa. Así que ya sea para fregar, ya sea para mojarlo todo, no tiene ningún inconveniente y es bastante resistente. También tenemos aquí la segunda batería que nos pusimos, que la tenemos para poder enchufar hasta tres dispositivos. Y también tenemos dos USBs, todo a 12 voltios, que la verdad es algo muy necesario. Sí que el precio pica un poquito, pero bueno, creo que es bastante necesario si lo vas a usar. El tema del montaje, como hemos dicho antes en la otra furgoneta, lo teníamos todo como muy cuadrado, porque era bastante provisional. Pero bueno, ahora al ser bastante a medida, a lo que nos gusta Sara y a mí, hemos decidido hacerlo un poquito más pequeñito, para tener más espacio de paso, ya sea cuando estemos dentro, cuando nos queramos vestir, si algún día queremos comer dentro, nos caben las dosillas aquí dentro. Cualquier cosa, tener más espacio para nosotros o también para cargar cosas, sin tenerlas que poner encima del mueble. El tema del montaje de la cama es bastante sencillo. Sí que para montarlo tiene su faena, pero bueno, creo que al final ha quedado bastante bien y es bastante práctico. Están compuestos por unos escuadras plegables. Las escuadras tienen mucha fuerza, los usamos mucho para la carpintería y cuando supe que tenía que hacer este tipo de montaje, no dudé en usarlas. Esto tira para arriba, esta también tira para arriba y aquí tenemos un grueso para que se aguante y aparte tenemos una pata que va enroscada aquí para que tenga una buena sujeción o, bueno, mejor dicho, que sea más firme a la hora de poder dormir. De esta manera se aguanta perfectamente, aquí puedes apoyar lo que sea, puedes estar sentado, no hay ningún problema, esto aguanta perfectamente. Y a la hora de plegar es lo mismo. Sacamos la pata y una vez acabamos, lo hacemos así y hace el clic. Aquí tenemos un imán para que no se nos mueva. Aquí lo mismo, para atrás y que haga el clic. Y ahora mientras ella nos ha montado los oscurecedores térmicos para que os podamos enseñar mejor los bugs de dentro y los leds que hemos puesto, os vamos a enseñar cómo los tenemos montados y cómo se vería de noche. No tiene tiradores, está con unos agujeros para poner los dedos, no tiene ningún secreto. Este se abre para aquí, este se abre para aquí y este que está más cerca de nosotros, pues los usamos de armario. Aquí normalmente guardamos el tema de cubertería, el tema de comida y demás. Y aquí ya pues el camping gas que tiene todo el mundo. Y todo el tema para lavar platos, o tuppers para guardar la comida que siempre va bien. Y poco más. Bueno, si no lo he comentado antes, para el tema de iluminación de dentro de la furgoneta, desinstalamos estas de aquí, ya que para sobre todo en verano, cuando abríamos la puerta entraban por la noche muchos insectos, mosquitos, etc. Y creíamos que era lo mejor, porque tardaban unos 15-20 minutos en apagarse y no se podían apagar cuando nosotros queríamos. Entonces, cerré la puerta para que se vea mejor. Instalamos dos leds, que sería este que tenemos aquí. Instalamos otro led ahí. Todo va conectado a la batería de 12 voltios, no gasta nada, y ahora igual no se aprecia mucho, pero durante la noche hace un montón de luz y estas ya no son necesarias. Y aquí también tenemos el interruptor para este led de aquí, para si algún día tenemos la cabeza aquí cuando durmamos, no tener que ir hasta ahí para apagar la luz. Y esta luz también nos servirá para la mesa que tenemos exterior que he enseñado antes, si estamos cocinando o cortando embutido, o cortando lo que sea. Esta también hace muchísima luz por la noche, aunque ahora igual no se aprecia mucho. Esta es la mesa y las sillas que usamos. Las usamos normalmente para comer o cenar fuera cuando hace buen tiempo, sobre todo, y las compramos en Decalón, tanto la mesa como las sillas. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de nuestra furgoneta Volkswagen Carabell Camper. Espero que os haya gustado, tanto como os ilusiona a nosotros. Iremos haciendo vídeos, tanto de nuestra furgoneta como los viajes que hagamos en ella. Si tenéis dudas, no deis en preguntar dónde lo hemos comprado, cómo lo hemos hecho, de dónde hemos sacado las ideas. Tenéis nuestro canal para comentarnos cualquier duda. Y os dejamos nuestro Instagram y nuestro YouTube por aquí. Y bueno, iremos subiendo vídeos y nos vemos pronto. Y gracias también a las Cabas Nadal por cedernos este espacio, que aquí también podéis venir, que hay una área de autocaravanas en medio de las viñas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!